Pasándolo terriblemente mal Encaró en el mano a mano para levantar de manera deliciosa la pelota y batir a Diego Alves Y establecer el que va a ser el 4 a 2 definitivo Golazo de bandera de Imanol Aguirreche Formidable gol El número 9 de la Real Sociedad para poner punto y final al partido Marca la Real, enorme, extraordinario gol de Imanol Aguirreche Finalización, finalización, sobresaliente Finalización de matrícula de honor Finalización extensa, finalización maravillosa de Aguirreche Precioso gol